Al parecer, la dinastía Guerrero no acaba con Vladimir Guerrero Jr., ya que la familia Guerrero ha logrado entrar al béisbol profesional otro de sus descendientes, y es el joven Pablo Guerrero, hijo del Salón de la Fama Vladimir Guerrero, quien firmó un contrato con los Rangers de Texas como jardinero. Y es que la familia Guerrero ya ha tenido varios miembros en el béisbol profesional, como son su principal figura, su hermano Wilton Guerrero y ahora Vlad Jr., pero también otros jugadores como lo son Gabriel Guerrero, que jugó en 2018 con los Rods de Cincinnati sin poder establecerse en MLB, pero además también Gregory Guerrero, un infielder, hijo de una hermana de Vladimir Guerrero Padre, que aún se mantiene en ligas menores con los metros de Nueva York. Pues ahora, tras los Rangers, tener 4.1 millones disponibles para invertirlos. En promesas, en este mercado internacional, se espera que se anuncie lo que es la oficialidad del acuerdo con Pablo Guerrero, tras aprobar lo que serían los exámenes físicos. Un jugador que tiene un cuerpo corpulento como el de su hermano, pero es cuestión de tiempo para ver si podrá hacer lo mismo que él, ya que ha jugado en la tercera base en los jardines, y su proyección es para que se establezca como primera base a tiempo completo. Aunque, cuando hablamos de talento, aún está un poco alejado de lo que mostró su hermano en esa misma edad. Se firmó por 3.9 millones con Toronto, mientras que el nuevo profesional firmará por 100 mil dólares con una beca de 50 mil dólares. Cabe destacar que el equipo de los Rangers tiene un vínculo con Guerrero Padre, ya que aunque solo jugó con ellos en una sola temporada, fue el último equipo en el que fue reconocido con premios de MLB, ya que en el 2010, su penúltimo año en las grandes ligas, participó en el juego de estrella y ganó su octavo bate plata, tras dejar OPS de 841, bateando para 300 con OVP de 345 y un Slodin de 496, tras pegar 29 honrones y 27 dobles. Y no podemos dejar de mencionar que los Rangers, también se encuentra el hermano de Ronald Acuña Jr., que ya tiene varios años en el sistema de ligas menores, y está teniendo un rápido ascenso, por lo que podríamos verlo pronto en las grandes ligas, mostrando el talento que tiene, al igual que su hermano Acuña. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfi Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. The Apocalypse. POR ANTOMONS. ASSIÓT. 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 Gracias por ver el video.